Estamos orinando la información de acá desde el Hotel Castillo Internacional de la Ciudad Cúcuta, en rueda de prensa, donde el presidente del Cúcuta Portivo, el jefe de prensa de este importante club en Colombia, nos entregó los precios específicos y básicos que va a ser en este semestre del 2019. Vamos a hablar con el primer invitado, uno de los refuerzos del cuadro Cúcuta de Mortivo, que es el argentino Matías Pérez García, que le damos la bienvenida a nuestra información. El clima me estoy adaptando, me han dicho que hace mucho calor. Por suerte todavía no me ha tocado ese calor, así que la vengo llevando bastante bien. Me he acoplado bien al equipo, me han recibido muy bien, así que bueno, trabajando con felicidad, tratando de llegar bien al inicio del torneo, que va a ser lo más importante. Entrega, ayudar al equipo en la parte creativa, que es un poco de mis características, tratar de agarrar el balón, asistir a los delanteros para que conviertan, tratar de llegar al gol. Cuando uno da un pase y el compañero puede convertir, es una felicidad muy grande. Así que bueno, ojalá se puedan dar varias de esas situaciones y también de llegar al gol. Ya tengo 34 años, he recorrido varios clubes, varios países, entonces eso me permite por ahí tener una tranquilidad extra, que por ahí cuando tenía 24, 25 años no la tenía, así que bueno, hay que aprovecharla. Seguro, seguro. Ojalá se puedan abonar la mayor cantidad de gente para que nos acompañen en esta temporada, que va a ser dura, pero de parte del equipo prometemos entregar todo dentro del campo para darle felicidad. Y continuando con más integrantes del equipo rojinegro, donde esperamos que en este 2019 marquen diferencia y que el equipo siga con esa idea que hizo en el 2018. El goleador Jonathan Agüelo, el antioqueño, también nos comenta de este trabajo en la pretemporada del 2019. No, yo creo que motivados, preparándonos de la mejor manera para este año recibir la liga, que se luchó mucho por eso, entonces yo creo que todo el equipo se ha comprometido, los que han venido llegando se han acoplado bien con el profe, nos hemos entendido muy bien, entonces, como te digo, preparándonos de la mejor manera, fuerte, porque lo que viene va a ser duro. En lo grupal primero que todo sería clasificar en los ocho y ahí empezar a buscar el título de la liga que lo queremos y obviamente también poder aportarle al equipo con goles, que es lo que me mantiene con vida a mí y a los delanteros. Sí, claro, invitarlos a que nos acompañen, siempre lo he dicho que el jugador número 12 son ellos y no hay excusa, no hay excusa para no querer ir al estadio. El capitán Breiner García, que tomó la oportunidad y la opción de quedarse con el Cúcuta Deportivo después de tener dos o tres ofertas en el fútbol colombiano, Breiner también nos comenta la satisfacción de estar en el Cúcuta Deportivo y también de ese trabajo de pretemporada con el técnico gallego, el argentino, al servicio del rojo y negro. Bueno, contentos, contentos porque estamos trabajando bastante fuerte, preparándonos de la mejor manera. Sabemos de que la exigencia que viene es mucho más que la del año pasado, así que, bueno, tenemos que enfocarnos, tratar de mejorar mucho más y poder apuntar de muy buena forma la liga. Bueno, siendo sincero, el presidente de la institución hizo un esfuerzo importante, habló conmigo, llegamos a un buen acuerdo, tenía la posibilidad de ir a Millonarios, a América, que ya tenía todo listo, pero siempre les dije que la primera ocasión la iba a tener el Cúcuta. Gracias a Dios, el presidente hizo un esfuerzo importante, me quedé acá en mi ciudad, con mi gente y esperemos seguir consiguiendo triunfos con el equipo de mi tierra. Se mantiene la base del equipo el año pasado, los muchachos que han llegado vienen bastante bien, vienen con ganas de aportar y esperemos de que se puedan consolidar rápidamente. El equipo ha hecho un esfuerzo importante, dando unos precios que son bastante asequibles y esperemos de que la gente vaya y nos acompañe. Esperamos que los hinchas del Cúcuta Deportivo acompañen y respaldemos al cuadro Cúcuta Deportivo. Precios buenos, asequibles al público, a los hinchas del rojo y negro, los puntos Doña Marina, Almacenes Éxito, como también Luz Sor Hotel y el coliseo cubierto Toto Hernández de la ciudad de Cúcuta. Todos al estadio, nuestra campaña que realizamos a través de nuestro informativo DSL Deportes y Noticias. Me despido desde el Hotel Casino Internacional de la ciudad de Cúcuta, con la cama de Víctor Andrés, yo soy Víctor Parra Urbina.